Ahora sí, bienvenidos a este tercer día de webinars. Como saben, estamos llevando a cabo la Feria Virtual de Empleos de Tecnología en Hireline. Entonces, pues es una feria que dura toda la semana y hay muchísimas vacantes de tecnología. Está súper chido para que vayan y apliquen. Y pues bueno, en estos webinars que tenemos como nuestro programa como TechJobs360, invitamos empresas y para que nos platiquen pues cómo es trabajar ahí, y un poquito más de lo que podemos ver en las vacantes, todo eso, la cultura, todo eso que está súper bueno. Y bueno, comenzamos con estos grandes invitados. El día de hoy tenemos a AWS y bueno, para hablarnos de AWS, tenemos a Ana Baquedano y a Marco Mancilla. ¿Cómo están? Estoy como muy emocionada de estar con ustedes aquí hoy para contarles un poquito de qué va nuestra empresa, nuestra empresa, nuestro equipo y el proceso de reclutamiento. Y tenemos a Marco, que es justo la superestrella de hoy. Gracias, Ana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Mancilla. Yo trabajo para AWS también. Soy ingeniero en la nube, especialmente en el perfil de Windows. Y también tengo un poco de experiencia yendo a México, haciendo las colaboraciones, el proceso de reclutamiento con Ana. Tenemos un poco de trabajo juntos en esto. Y estoy aquí emocionado de compartir con ustedes lo que significa ser un ingeniero en la nube de AWS. Y lo que hacemos día a día, los proyectos, lo emocionante. Y estoy aquí para contestar preguntas técnicas en ese aspecto. Súper, súper. Pues digo, hay para que vean, ¿no? O sea, como siempre les digo, aquí no traemos a cualquier invitado. O sea, traemos gente pesada, a la banda pesada. Y, bueno, sé que tal vez no haya mucho que explicar. Pero, bueno, tal vez muchos ubiquen AWS, pero no sepan específicamente qué es. No sé si quieran también explicarnos qué es AWS. Con todo gusto. Y, miren, algo que pasa mucho es Amazon es un nombre bien grande y lo conocemos a lo mejor por otras cosas. Lo conocemos por Amazon Prime, lo conocemos por Amazon la tienda donde compramos todo y nos llega al día siguiente. Pero, o sea, tenemos AWS, que es todo un mundo aparte. Y les quiero contar un poquito de la historia y qué hacemos. Entonces, o sea, después de más de una década de crear y ejecutar la aplicación web altamente escalable que tenemos, que es Amazon.com, que seguramente es la razón por la que ustedes han escuchado de Amazon, nos dimos cuenta de que habíamos desarrollado una habilidad primordial en la operación de centros de datos e infraestructura tecnológica en escala. Y nos pusimos la misión de abrir un panorama mucho más amplio, de servir un nuevo segmento de clientes, que es justo desarrolladores y empresas, con servicios web que pueden usar para crear las aplicaciones más sofisticadas y más escalables. Entonces, lo que hacemos realmente en AWS es Cloud Computing o computación a la nube, que es la entrega bajo demanda de recursos de tecnología a través de internet con un esquema de pay-as-you-go. O sea, solo pagas lo que usas. Entonces, en lugar de comprar, poseer y tener tus propios centros de datos y tus propios servidores, las organizaciones pueden adquirir tecnología como poder de cómputo, como almacenamiento, como bases de datos y cualquier otro servicio que necesiten. Y es el mismo esquema que como cuando en tu casa tú prendes el interruptor para encender la luz, o sea, y la compañía eléctrica te manda la electricidad. Entonces, tú solo pagas la electricidad que usas, o sea, y con la computación en la nube, o sea, AWS administra y mantiene toda tu infraestructura tecnológica de forma segura y las empresas pueden acceder a estos recursos a través de internet para desarrollar y ejecutar sus aplicaciones y la capacidad puede crecer o reducirse instantáneamente según se necesite y solo paguen lo que usan. Entonces, es como tú que solo, que en verano pagas más luz porque hace más calor. Entonces, si estás creciendo, o sea, vas contratando los servicios que vas necesitando de acuerdo a tus necesidades. Entonces, eso es AWS. Ok, digo, una explicación bastante... No, no, ya a mí me quedó ya clarísimo. Ya no sé ni para qué, pero ya hasta lo quiero contratar yo también a todos. No sé qué uso le voy a dar, pero ya lo voy a contratar. Ya me lo vendiste. De hecho, aquí hay gente ya en el chat que ya dice, yo quiero trabajar en AWS. Pues bueno, obviamente les vamos a ir poniendo ahí en el chat la liga, la feria, porque AWS está participando en la feria para que vean las vacantes. También les vamos a estar compartiendo aquí un link del que nos va a estar hablando también, de una gente que nos va a estar hablando Ana en ratito. Entonces, pues bueno, ahí escuchen con atención. Y pues bueno, ¿dónde tienen sus oficinas? ¿Están todos remoto? ¿Hay oficinas en algunas ciudades de México? ¿Cómo está el asunto? Mira, tenemos oficinas destruidas alrededor del mundo estratégicamente, con la intención de mantener un servicio al cliente las 24 horas, sin importar de parte del mundo donde estás operando. Por ejemplo, tenemos unas oficinas en Cape Town, el cual entran ellos a trabajar antes que nosotros, ya que ellos terminan. Entra Virginia, y de Virginia entra a Dallas, de Dallas entra a Sydney. Y esto es con el propósito de operar continuamente y tener atención al cliente cuando se requiere en tiempo de emergencias, en cualquier momento del día. Y así es como operamos las oficinas. Es bien padre, porque tenemos, o sea, justo como dice Marcos, un modelo alrededor del sol en el que para nosotros lo más importante son nuestros clientes. Entonces, todo lo que hacemos, todo como diseñamos nuestra existencia, es a través de darle atención a nuestros clientes. Ahora, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, estamos presentes en más de ocho países. Por ejemplo, estamos en México, estamos en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en Perú. O sea, tenemos un montón de países. En México, nuestras oficinas de AWS, que no es lo mismo, a lo mejor habrán escuchado que tenemos fulfillment centers o estos como otros edificios u otras oficinas de Amazon, pero no son AWS. AWS está ubicado en Ciudad de México, en el área de Polanco, en unas oficinas re bonitas. Y ahí es donde este equipo de Support Engineering trabaja en México. Tú, Ana, no estás en Ciudad de México, recuerdo que me comentabas. Y tú, Marco, ¿tú estás en Ciudad de México? Yo estoy en Texas. Ah, tú estás en Texas, ¿no? Aquí, están en todos lados, sí, definitivamente están en todos lados. Te dije, a ver, y sí, está bonita la oficina, y sí les gusta ir, si van y así, si tienen contacto, si tienen contacto humano de vez en cuando. La oficina es preciosa. Muy bonita. A mí me encanta. Y ahí les va porque Marco está en Texas y yo estoy en Mérida, Yucatán, México, y de todas formas coincidimos. Es porque el equipo de Support Engineering para la región central, que es la región que le toca a México, está ubicado en Dallas. Y de pronto dijo, ¿saben qué? Estamos creciendo un montón. O sea, tenemos una demanda bien grande, muchos clientes. Vamos a crecer todavía más. México está lleno de talento, o sea, increíble que queremos para nuestro equipo. Entonces, abrimos en México. Ahora, Marco es mexicano, pero se me lo llevaron a Dallas. Entonces, él está ahorita en Texas y el equipo que estamos creciendo está en Ciudad de México. Yo estoy en Mérida, yo trabajo de manera virtual porque yo trabajo a nivel Latinoamérica, pero cada que pueda me escapa a las oficinas porque es la verdad el ambiente y el trabajar frente a frente y lado a lado con tu equipo es parte de nuestra cultura y es algo muy emocionante de hacer en Ciudad de México cuando estamos por allá. Y café gratis. Y café gratis. Eso es extremadamente relevante. Me queda clarísimo. Oigan, pues está súper bien. Ya nada más llevamos dos preguntas y yo creo que la gente ya se está convenciendo ya de ir ahorita a aplicar inmediatamente. Ya aquí nos están poniendo ya varios. Estamos transmitiendo, por cierto, estamos transmitiendo en vivo en LinkedIn, en Twitter, en YouTube y en Instagram, me parece que también está en vivo. Entonces, recuerden a los que nos están viendo en LinkedIn, recuerden que hay una dinámica, me parece que está en LinkedIn. Hay una dinámica, una membresía. Si no me acuerdo, vean en nuestras redes. Ahorita se los ponemos aquí también en el chat. Pero bueno, sigan también nuestro Twitter. Creo que está en Facebook, ¿no? Está re bueno. Sigan participando. Y bueno, cuéntenme en qué tipo de proyectos se trabaja en AWS. O qué tipo de proyectos estaría trabajando la gente que estaría trabajando con ustedes. Claro que sí. Uno es que entras a AWS. Tienes muchos proyectos y entre más tiempo tengas, la lista de proyectos sigue aumentando mientras tu experiencia crezca. Por ejemplo, día a día vemos, trabajamos con clientes en ayudarles a cómo construir soluciones interesantes, es cómo armarnos, es cómo crecer. Y de lo que aprendamos con los clientes, podemos crear artículos internos para otros ingenieros o para clientes públicos. Así es que creamos videos en YouTube de cómo arquitectar soluciones, cómo prevenir cierto tipo de errores. Videos en YouTube, artículos públicos, documentos, blogs. Luego también hacemos entrevistas a gente interesada en entrar al equipo. Una vez que entran, damos entrenamientos y capacitamos continuamente. Cada vez que hay servicios nuevos o diferentes features que son implementados en la nube, los aprendemos, los entendemos y enseñamos a otros ingenieros y a los clientes externos en cómo se opera. Algo que a mí me fascina de las oportunidades que tienes en AWS es que tenemos un grupo tan diverso de clientes que te toca trabajar en una infinidad de proyectos distintos y te toca entender cómo nuestras soluciones pueden tener esa capacidad y esa flexibilidad de adaptarse al proyecto particular. Entonces tenemos desde developers, o sea, que están en la sala de su casa haciendo un proyecto muy emocionante, hasta grandes empresas como son Disney Plus, como son la Coca-Cola, como son, o sea, cosas muy grandes. Tenemos gobiernos, tenemos ejércitos, tenemos escuelas, hospitales, non-profits. O sea, entonces realmente, o sea, es una oportunidad de no solo tocar muchas áreas distintas y sobre todo desde Support Engineering, que digo, Marco no me dejará mentir, que les toca a clientes de todo tipo, sino además tienes una oportunidad de empaparte de un montón de tecnologías, de cómo usar esas tecnologías para apoyarles y cómo usar nuestros servicios y volverte especialista y no solo ayudar a tu equipo a crecer, sino ayudar a tus clientes a tener éxito. Entonces, ¿en qué tipo de proyectos trabajan? ¿en qué tipo de proyectos existen? O sea, todos, todos los proyectos. Cada pregunta vamos escalando la emoción de la gente de que ya se quieren ir para allá, ya quieren trabajar en AWS. Véngate, véngate, véngate. Algo más que me encantaría agregar, que es muy importante lo que Ana mencionó, así como trabajamos con empresas de gobierno o clientes grandes como Disney, como otras agencias y compañías, corporaciones gigantescas, cada corporación tiene polices internas, los cuales tienen ciertos requisitos de seguridad, y quieren construir algo que jamás habías visto antes, de que suena, oh, wow, pero si tienes estas complejidades, estos problemas, ¿cómo podemos lograr esto? Entonces, es algo que no se ha documentado, ya que es algo muy específico para este cliente. Lo cual, trabajamos con ellos, investigamos, construimos, hacemos pruebas, lo logramos, y una vez que queda logrado, creamos artículos, creamos videos, y los publicas a otros ingenieros, y es algo muy grande, algo muy bonito ver cómo tus artículos que tú escribiste están expuestos en Internet, y están ahí, y construyes cosas, y sabes que te trae un crecimiento, saber qué aportas a la sociedad, y aportas a otras compañías, y tu trabajo queda publicado en Internet para siempre. Claro, o sea, sientes que tu trabajo vale, que marcas una diferencia. Correcto. Justo, y somos builders, en AWS somos builders, y nos dedicamos a construir el futuro para nuestros clientes, para nuestro equipo, entonces, creo que Marco, justo de lo que hablas, es lo bonito de construir, o sea, y de ver lo que hiciste ahí. Entonces, sí. No, está súper bien, y creo que es súper importante eso, el no solo sentir que uno trabaja por trabajar, o el poder ver plasmado tu trabajo en algo, y ya en algo tangible, en algo que tú puedas ver, y yo trabajé en ese proyecto, inclusive que hasta puedas, ¿sabes? Platicarle a alguien, ves eso, ah, pues yo fui parte de eso, ¿no? O sea, está súper bueno, la verdad. Y para estas personas que van a estar entrando con ustedes, ¿qué cualidades son las que están buscando? Entonces, lo que más necesitamos es gente que tenga los principios de liderazgo que Amazon tiene. No sé si están familiarizados con los principios de liderazgo, pero es algo muy conocido, que es lo que buscamos que la gente tenga. Podemos entrenar y enseñar lo técnico, pero los principios natos del liderazgo es algo que ocupamos que la gente, los candidatos tengan fuertes para poder implementar el tiempo en enseñar el aspecto técnico. Como, por ejemplo, buscamos clientes que tengan una obsesión con el cliente. Amazon es una empresa que trabaja al revés del cliente en adelante, enfocándonos en el cliente y ocupamos gente que pueda mostrar ejemplos donde en su trabajo actual ha ejercido la motivación y el ownership de trabajar con el cliente directamente, ponerlo por delante de lo demás. Y en base a eso podemos, sabes que este es un candidato muy fuerte, tiene los principios que Amazon busca, también es una persona que demuestra que hace deep dive. Por ejemplo, tiene algún complejo en su trabajo actual o algún error muy complejo, muy intrigante o sale un servicio nuevo, Windows 11. Si estamos operativos nuevos, es el primero a implementarlo, en hacer pruebas, en jugar con él, que tenga ese deseo de aprender, de crear, de construir, que ponga al cliente por delante. Yo siento, si hablo por Amazon, es lo que más necesitamos, es lo que más valoramos en los candidatos. Totalmente de acuerdo. Para nuestra cultura es muy importante y nuestros principios de liderazgo que tenemos, somos 16, es, o sea, son realmente el fundamento de quienes somos. Entonces, o sea, en AWS somos peculiares y todos somos dueños y dueñas de AWS. Entonces, siempre estamos buscando la mejor manera de hacer las cosas, y las mejores ideas pueden venir de cualquier lado, de cualquier persona. Y nos encanta, por ejemplo, nos encanta fallar. O sea, fallamos mucho, pero fallamos rápido y arreglamos rápido. Entonces, los principios de liderazgo nos ayudan a estructurar nuestro trabajo, y aunque tenemos muchos, creo que para mí los más significativos, los que más son determinantes en cuanto a nuestro trabajo y nuestro actuar, es, por supuesto, la obsesión con el cliente. Y es decir, ¿para quién estamos haciendo esto? ¿Y cómo vamos a formular? O sea, nuestro día a día para traer éxito a nuestros clientes. Pero también es, learn and be curious. Este amor por el aprendizaje. Nunca, nunca vamos a dejar de aprender. Y en support engineering, y como cloud support engineering, menos. O sea, ahí aprenden, hasta por, o sea, por todos lados viene el aprendizaje. Y es, es muy importante para que siempre podamos innovar y podamos hacer las cosas diferentes. Está Earn Trust, que es aprender a trabajar con los demás y ganarse la confianza del equipo para poder avanzar con sus proyectos. Entonces, eso es por el lado de la cultura. Les invito a leer los principios de liderazgo, porque sé que van a resonar con ellos. O sea, sé que van a decir, o sea, yo mi trabajo, yo nunca digo, este no es, esta no es mi chamba. O sea, yo estoy aquí comprometida hasta el final. O sea, y estoy buscando tener éxito y estoy buscando retar el status quo. Yo sé que los van a, que van a resonar con ellos. Ahora, del lado técnico, por ejemplo, para support engineering, estamos buscando gente que tenga conocimientos en networking, que tenga conocimientos en sistemas operativos, que tenga conocimientos. La nube no es necesaria, AWS no es necesaria, porque eso lo aprenden cuando llegan acá. O sea, eso no, ni se preocupen, pero la parte fundacional, que es lo que estamos como priorizando en temas de contratación de cloud support engineering, es esa parte que si quieres, Marco, tú nos puedes compartir un poquito más tu visión de lo que has visto de la gente que entra al equipo, o sea, el lado técnico, ¿cuál es el fundamento para support engineering? Por supuesto. Entonces, trabajar en la nube es networking, siempre hay networking, ya que es la nube. Ocupamos gente que tenga los fundamentos, lo más básico de cómo operar networking, lo que es TCP, UDP, el OSI model, todos los principios, los fundamentos, como mencionó Ana. Y también depende del perfil que quieran entrar, si desean entrar a Windows, a databases, big data, debe tener los fundamentos ahí. Como mencionó Ana, todo lo de la nube se puede enseñar, pero sí les gustaría que tengan los fundamentos fuertes establecidos para poder obtener, porque la cantidad de conocimiento y aprendizaje no para. Y si una persona entra sin lo básico, va a batallar bastante en el aprendizaje para la nube. Y algo bien padre de support engineering que les quiero compartir es, sí, estamos buscando justo, como dijo Marco, o sea, este conocimiento, o sea, fundacional de troubleshooting networking, troubleshooting en sistemas operativos, y el incident management, o sea, y como esta parte, pero, o sea, support engineering es, yo creo que el equipo que tiene, más flexibilidad para contratar tanto talento muy senior, o sea, y talento con muchos años de experiencia, como talento junior que está empezando su carrera, porque, o sea, el espectro de ingeniería de soporte es muy amplio, entonces, yo sé que en la audiencia tenemos gente de todo tipo, con todos los diferentes caminos de vida, algo que es bien padre de esta oportunidad, es que la diversidad del equipo es enorme, o sea, o sea, tanto en, como en sistemas de, o sea, la demografía del equipo, como en experiencias de vida, tenemos gente que fue maestra de primaria, gente que estudió psicología, gente que estudió artes liberales, o sea, gente que, y del amor por la tecnología, fue lo que les unió, o sea, fue lo que les unió, y este learn and be curious, y este, seguir este camino, no hay un perfil específico de, este es una persona que va para su buen ingeniering, sino, si a ti te gusta aprender, si tú has, te has certificado por tu cuenta, o has buscado este conocimiento, y has buscado esta exposición, tenemos un lugar para ti, entonces, les invito, a animarse, a TV, si sé que AWS puede sonar de pronto como, o sea, como es muy grande, es muy lejos, o, o tendrán posiciones para mi perfil, sí, o sea, si eso es lo que te gusta, y te emociona, esto que estás escuchando, o sea, realmente la apertura, y la oportunidad de este equipo, y el crecimiento que ofrece a otras posiciones, más adelante dentro de AWS, que puede ser arquitectura de soluciones, que puede ser técnica de account manager, que puede ser manager de personas, que puede ser, o sea, todo eso, viene también aquí, entonces, eso es lo que estamos buscando, más o menos. Oigan, está buenísimo, o sea, digo, la verdad es que, ya está, yo estoy aquí emocionado, bien emocionado, escuchando y todo, este, pero de verdad, o sea, digo, lo transmiten, por lo menos lo transmiten, y bueno, para toda la gente que está diciendo, o sea, que quieren trabajar en AWS, que les interesa, de verdad, aquí abajito, creo que por ahí, pueden ver el link de la feria, ahí estamos participando, también les vamos a hablar ahorita de un evento, y les voy a pasar otra URL, y bueno, como ya lo escucharon, lo que siempre les decimos nosotros, no se autodescarten, ustedes vean, y pues bueno, siempre hay algo para ustedes, este, apliquen, y pues va a estar, va a estar chido, y pues si quieren entrar a AWS, pues seguramente va a haber algo ahí, que les, que les acomode, oigan, y bueno, digamos, ya, ya, a mí ya me convencieron, yo ya estoy convencidísimo, ¿no? Y entonces digo, a ver, ya ahorita me voy a meter a la feria, voy a ver todas las vacantes, voy a aplicar, este, ¿cómo es el proceso de, ya de reclutamiento? O sea, de que a ustedes les interesa mi perfil, y me contactan, y yo empiezo a trabajar en AWS. Ok, es una excelente pregunta. Bueno, primero, ahorita, así como ustedes tienen sus promociones que están sacando, y tienen sus, estamos sorteando, etcétera, nosotros tenemos también algo muy especial que está pasando en este momento, que nos estamos preparando para un evento que tenemos la próxima semana, que es un evento llamado Engineering Learning Series, que es en Ciudad de México, y yo sé que ahorita Frank les va a compartir el link para que puedan registrarse. Este es un evento en el que van a anticipar cuatro perfiles técnicos de Support Engineering, que esos perfiles son Deployment DevOps, Barabases, VAI de Storage and Content Delivery, VAI de Developer and Mobile Services, y esos perfiles, pero aún si ustedes están más interesados en Analytics, o están más interesados en Big Teira, o sea, les recomiendo aplicar al evento, y nosotros, desde el equipo de reclutamiento, vamos a dirigirlos al lugar donde van a tener más éxito de acuerdo a su experiencia. Este evento, es un evento de dos días, en el que no solo van a conocer al equipo, les vamos a poder presentar nuestra cultura, quiénes somos, vamos a poder platicar en persona, conocerles a ustedes, su historia, todo, sino tenemos también sesiones de entrenamiento gratuito en tecnologías de AWS, para que ustedes aprendan a moverse con nuestros servicios, para que adquieran nuevas habilidades. esto es con nuestro equipo de ingeniería, con nuestros mejores talentos, enseñándoles a ustedes, para que ustedes puedan en ese momento construir y completar un reto técnico. este reto técnico dura tres horas, pero yo les prometo, hemos tenido estos eventos en el pasado, y yo estaba yo angustiada, yo estaba yo, de decir, van a completar un reto técnico de tres horas, pobrecitos, y salieron con una cara de felicidad y de orgullo, o sea, y decir, aprendí un montón, me gustó, lo hice, y les fue increíble. Entonces, o sea, yo ya, este es un evento en el que, a ver, o sea, nos encanta seguir aprendiendo, o nos encanta crear comunidad, y conocer otras historias, y conocer otras personas apasionadas en tecnología. Nos encanta la oportunidad de recibir career counseling, y poder pedirle consejos a personas que están a lo mejor en el área, que a mí me encanta, y si les va bien en este reto técnico, y dependiendo de cuál sea su performance, podemos invitarles directamente a la etapa final de nuestro proceso de entrevista, que es un, le hicimos ya completa entrevista, son varias entrevistas seguidas con miembros del equipo, en el que conocerían a quien sería su manager, a compañeros del equipo, o sea, es, es padre nuestro proceso, y este evento nos permite hacerlo más rápido, hacerlo divertido, hacerlo interactivo, de aprendizaje, pero ahora, si el evento no se alinea al perfil que ustedes tienen, porque ustedes, su expertise va más por otro lado, no pasa nada, tenemos también otro proceso en el que es una entrevista técnica, que es por videollamada, en la que no solo tienes la oportunidad de, compartir tus conocimientos técnicos, sino también de conocer a alguien en el equipo, y va a hacerle preguntas, y tener una conversación uno a uno con una masa unión, y después pasas a la etapa final, que es este, esta serie de entrevistas con todo el equipo, entonces, a mí lo que me emociona mucho en nuestro proceso de reclutamiento, es que así como te estamos conociendo a ti, tú nos estás conociendo a AWS, y que tenemos todas estas entrevistas, y todas estas oportunidades para conocerte bien, o sea, y algo que creo que nos pasa mucho cuando estamos del lado de la persona entrevistada, es que nos da, nos da nervio en la entrevista, o sea, decimos, ay, no, o sea, muchas entrevistas, pero muchas entrevistas, nos dan la oportunidad de conocerte mejor, y que la decisión que se tome de ti, sea una decisión orientada con la data, o sea, que la data, nosotros somos una data driven company, o sea, todas nuestras decisiones son con data, y nos da una visión más redondeada de quién eres como persona, de cómo ha sido tu experiencia, de cuál es tu superpoder, entonces, ese es más o menos el proceso de reclutamiento, pero de verdad les invito a que vengan a este evento, no hay persona que se haya arrepentido de venir al evento, ha sido una experiencia increíble, para nosotros es un honor recibirles, o sea, Marco compartió su experiencia en el evento anterior, de verdad que, o sea, que escuchar a gente avanzar y disfrutar su carrera, es, es muy, es muy emocionante, entonces, les invito a que se animen, y eso es, en términos generales, el proceso de reclutamiento, en caso de que alguien tenga una pregunta después, pero, so far, es esto. Ok, no, está, o sea, está súper bien, de hecho, nada más ahí, como, bueno, como dato, a las personas que nos están viendo por LinkedIn, la plataforma en la que estoy transmitiendo, no me deja, sí los puedo leer, pero no me deja escribirles, entonces, ahorita, bueno, a los del equipo que, que me estén escuchando ahí, los que están de nuestro equipo posteando, en, en YouTube, y podemos ir también a LinkedIn, y, eh, al Instagram, y a Twitter, y en, bueno, poner las dinámicas que estamos haciendo, porque también estamos regalando la membresía de Platzi en Facebook, y estamos rifando algunos libros ahorita en el live en Twitter, entonces, para que tengan el link del evento, también las personas de, eh, de LinkedIn, que están interesadas, y, este, preguntan, ¿es virtual o es en sitio? Es en sitio, ¿verdad? El trabajo es en sitio, y el evento también, o sea, todo es en persona, y esto, yo les puse mi experiencia trabajando en la oficina de Ciudad de México, es muy difícil concentrarse, cuando estás sentado al lado del equipo de Superintendenin, porque se muere, se la pasan, muerándose de risa, se la pasan, o sea, colaborando, construyendo, son un escándalo, o sea, pero son un equipo que se disfruta muchísimo, algo bien lindo, y muy importante a nuestra cultura, es este trabajo colaborativo ahí, o sea, y es un, yo estar viendo qué estás haciendo, y cómo te ayudo, y cómo asumo, y cómo construimos algo entre todos, o sea, entonces, por eso, el trabajo es en sitio, lo valoramos mucho, y yo creo que como son las oficinas, y cómo es el equipo, lo van a disfrutar también, en un horario, por supuesto, 9 a 6, no sé, y, y ya. Súper, súper, oigan, y, y bueno, ya más o menos nos, este, nos comentabas, pues, cómo, cómo están, y que se la pasan riendo, y se la pasan echando, echando relajo, de una parte trabajando, obviamente, pero este, está bien, pero que, que se divierten mucho, cómo, cómo podrían decirme, que es el día a día, de la gente que trabaja, en, en, en el equipo de, de Cloud Engineering, o sea, cómo es, son metodologías ágiles, son este, o sea, cómo es el, el día a día, pues, te trabajas en proyectos, depende del proyecto que tengas, trabajas con clientes, trabajas en proyectos, agarras las, las Nerf, le esparas al de al lado, agarras cafecito, trabajamos duro, pero nos divertimos mucho también, es, los proyectos son muy, muy divertidos, muy interesantes, el ambiente, como mencionó Ana, es fascinante, la, la oficina, al menos, la de aquí a Dallas, está en todo el piso, repleto de Nerfs, por todas partes, como puedes ver, parece de repente, que es un playground, y tenemos, sí, sí, hay, hay de todo, es un muy buen ambiente, somos, es muy acogedor, y, sí, podemos, el día al día, básicamente, trabajas, con clientes, escalando, construyendo, con opciones, haciendo documentos, tus compañeros, de repente, te piden ayuda, porque, la, 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 la nube es tan grande y tan compleja, que no todos saben todo, por ejemplo, alguien es experto en un área, y alguien es experto en otra área, y con lo que tú tienes de, de, de experiencia, puedes agarrar la experiencia de alguien más, y trabajar, y colaborar, así que es muy, muy dinámico, siempre estamos conviviendo con gente, es muy, muy humanitario, todos nos ayudamos, es, es, un ambiente muy fascinante, y, y si, al, al final del día, tienes una hora libre, claro, después de tus descansos, y todo eso, siempre tienes, es una hora libre, en la cual puedes hacer para estudiar, para aprender cosas nuevas, estudiar para certificaciones, Amazon apoya crónicamente, con programas para sacar certificaciones, y, día a día, la compañía en sí, Amazon te motiva, y te apoya para crecer, y ser mejor el día de hoy, de lo que eres el día de ayer, y mañana serás mucho mejor, de lo que eres el día de hoy. Y, y también en el, o sea, en el concepto del Cloud Support Engineering, o sea, por ejemplo, lo mejor, alrededor del 60% del tiempo, es, se pasa trabajando activamente, en casos, de clientes, en casos, con nuestros servicios, y con nuestros productos, y, a eso implica, o sea, que también, a lo mejor 20% del tiempo, vas a estar haciendo deep dive, en, o sea, como dijo, llegando al fondo, de este misterio, para haciendo investigaciones, y consultando con otras personas, que sean expertas, etcétera, y también, 20%, el resto del 20%, es en proyectos, que, por ejemplo, trabajan también, en nuestros procesos de entrevista, porque eso es algo, que es un compromiso, que compartimos todos, todos estamos hiring, and developing the best, puede ser, en desarrollar las habilidades, para volverse, o sea, expertos en el área, para trabajar temas de calidad, en el servicio que dan, en proyectos especiales, y, como dijo Marco, o sea, apoyamos el, el desarrollo, y el entrenamiento, porque es necesario, para la innovación, entonces, tienen, o sea, la capacidad de solicitar, un día al mes, para entrenamientos, y además, adicionalmente, a resolver casos, también pueden realizar escalaciones, cuando identifican, o reconocen, alguna situación, en común, que sea crítica, repetida, a través de distintos clientes, que se necesita, como evaluar, desde el punto de vista, de la arquitectura, de estas soluciones, o si, por ejemplo, algún cliente, está teniendo, dificultades, a través de toda su infraestructura, entonces, tienen un poco de, un poco de todo, o sea, en cuanto a su día a día, pero como dice Marco, o sea, yo creo que lo que, permite esto, es que te vayas, dirigiendo, y desarrollando, en el área, que más te apasiona, y que si hoy, por ejemplo, hoy Marco, es un Cloud Support Engineer, en el perfil de Windows, pero si mañana Marco, quiere moverse a Analytics, o mañana Marco, quiere moverse, eh, Storage, y Content Delivery, puede ir, pavimentando, ese camino, con, su día a día, sus entrenamientos, su coaching, etcétera, para llegar, mañana, donde quiere, estar en su siguiente paso. Está súper bueno, y, y vas a decir algo Marco, sí, adelante. Sí, me gustaría agregar, a lo que mencionó Ana, una vez, cada perfil, tiene diferentes números, de servicios, en el que trabaja día a día, y una vez que entras, puedes serte un experto, en cierto servicio, y cuando eres experto, en un servicio, te titulas, experto en servicios, pues, muchos exámenes, y, y una, un proceso, puedes dar entrenamiento, a otros ingenieros, y ayudarlos, a crecer también, ese experto, y expandir, el número de gente, o ingenieros, con experiencia, en ese servicio, ya que, como mencionó Ana, hay escalaciones, durante, durante un ingeniero, que es experto en el servicio, puede estar al tanto, de alguna emergencia, a mí, por experiencia, recientemente, con, yo, yo tengo ahorita, un reconocimiento, soy experto, en un servicio, que se llama Clarendor, perdón, mi español, llevo mucho tiempo, viviendo en Alas, el servicio, se llama Clarendor, y es de inmigraciones, y disaster recovery, que es, es, recuperación, en caso, de catástrofes, y lo que consiste, básicamente, es cuando, algún cliente, tiene algún problema, grande, o puede ser, de todo tipo, pero usualmente, las escalaciones, son para, a catástrofes grandes, recientemente, con lo que pasó, en Ucrania, el cliente, necesitaba migrar, de manera, de manera, lo más pronto posible, y, un experto, fue, a trabajar con el cliente, verdad, y, y así, es como también, no solo contribuyes, dentro del equipo, pero contribuyes, a empresas, a nivel mundial, y, y se siente, muy padre, por ejemplo, despertar el siguiente, y ver un artículo, nuestra compañía, pudo migrar, en tiempo récord, con el equipo de expertos, en el servicio, y sabes que tú, hiciste algo, para contribuir, con este, con este acontecimiento, este, este evento, y se siente bien, lo, lo guardas en tu lista, de cosas que, que tienes en tu nombre, es, es, es algo muy, gratificante. Esa es una de mis historias favoritas, de Marco, o sea, imagínense, qué bonito, el impacto, y creo que es justo, eso es lo que buscamos, que el trabajo que hacemos, sea significativo, y la razón, por la que tenemos clientes, que pueden dar atención médica, que pueden dar, eh, fondos, para que personas, tengan oportunidades económicas, que puedan desarrollar, soluciones, que beneficien, el medio ambiente, y la conservación de espacios, o sea, todo eso, que venga detrás, o sea, ingenieros, e ingenieras, en la nube, trabajando, y creando, esta base, que lo permite, es, es muy emocionante, entonces. Y sí está tremendo, porque, o sea, dices, cómo, cómo mis acciones, pueden impactar, a cierto grado, o sea, y, en situaciones, mundiales, en situaciones, o sea, pues sí, muy, sí, o sea, sí, sí es como dices, creo que dijiste, inspirador, o, o, significativo, significativo, inspirador, o sea, la verdad es que sí es, o sea, insisto, yo, yo los escucho y digo, oye, qué, qué, qué buenas historias, este, qué buen ánimo traen, o sea, se ve que sí están encantados de trabajar ahí, entonces, está, está fenomenal, y, y que valoran mucho el trabajo, o sea, que les gusta, y, bueno, igual, y, no sé si me puedan hablar de, ya hablamos más o menos de cómo es el crecimiento, de hasta dónde pueden llegar, de todo lo que pueden hacer, ¿cómo son las prestaciones, o qué prestaciones hay? Bueno, el tema de las prestaciones es diferente en cada país, yo sé que tenemos audiencia de distintos lugares, entonces, entonces, tampoco quiero como irme muy narrow, o sea, pero en términos generales, o sea, siempre buscamos que nuestras prestaciones sean, por supuesto, por encima de la ley, que las personas que trabajan con nosotros tengan seguro gastos médicos mayores, que tengan seguro gastos médicos menores, que tengan días de vacaciones, días personales, que tengan un fondo de ahorro, que tengan facilidades para trabajar en la oficina y para irse, y el commute, que tengan prestaciones para sus familias y sus dependientes, tenemos programas de asistencia para familias que tienen miembros con alguna neurodivergencia, ya tenemos, o sea, nuestros beneficios siempre van orientados a que ustedes y nuestro equipo tengan la mejor calidad de vida posible, y que tengan un work-life balance, que es sumamente importante, para que todos podamos rendir, y yo creo que eso lo sabemos, necesitamos este balance, y los beneficios están orientados para allá, pues en términos generales, buscamos que sucedan, además, por supuesto, descuento en productos de Amazon, y tengamos otras, otras, que, acceso, y prestaciones. Ya con eso me convencieron. Ya sé, que es lo mejor para el final. No, pues ahora sí todos van a querer aplicar luego, ya con esas prestaciones, no hombre, está, está tremendo, la verdad es que, pues sí, o sea, sí está súper bien, digo, es que es una empresa, gigantesca, digo, la verdad es que, está súper bien, lo interesante es que, hay muchas empresas que pueden ser muy, muy grandes, pero justo eso les hace perder el, esa, esa visión sobre la persona, ¿no? No sobre, no sobre los números, no sobre el empleo, sino también, no dejar de ver a la persona, creo que, creo que eso está, creo que eso está súper bueno, y nada más para, ¿cómo? de acuerdo. O sea, que en AWS, o sea, cuenten con eso, o sea, yo creo que una vez escuché a un líder en AWS decir que no somos mercenarios, somos misioneros, entonces, todas las personas que estamos en AWS, estamos genuinamente comprometidas con nuestros clientes y con el desarrollo de esta tecnología incluyente, diversa que, no sé, que realmente tenga un impacto en nuestros clientes y por lo tanto en todas las personas que impactamos, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de ser, uno de nuestros principios de liderazgo cuando los lean, es strive to be our best employer, que eso también incluye que todas las personas importan, y yo entré en una posición muy junior, a AWS, yo, o sea, yo hacía el chiste cuando entré y yo era así, árbol tres, pero nunca me sentí como árbol tres, o sea, era, yo he hablado en frente de VPs, o sea, he hablado en frente de directores y directoras, y todas las personas, y valen exactamente lo mismo, y el tiempo de todas se respeta exactamente igual, y la opinión de todas se escucha igual, entonces, yo creo que eso es algo que siempre buscamos, o sea, esta oportunidad de reconocimiento, de crecer, de preguntar, de proponer, Marco, ¿tú también compartes esto? Claro, sí, definitivamente, como menciona Ana, yo también empecé desde trabajando en los warehouses, y Amazon es una compañía que te motiva para seguir creciendo, y he crecido no solo personal, también profesionalmente, es una compañía muy humanitaria, la verdad es que, si les digo, o sea, es difícil que a veces compañías tan tan grandes a esa escala, o sea, todavía tengan ese nivel, tan, tan, ese pinpoint en las personas, ¿no? O sea, que lo cuiden tanto, la verdad es que está súper bien, y, y bueno, ¿qué consejo, qué consejo le haría? porque ya se nos está acabando el tiempo, y yo, yo quiero saber tantas cosas, pero bueno, ¿qué consejo le darían a las personas que nos están viendo, y que dicen, me encantaría trabajar en AWS, ¿qué le dirían? ¿qué consejo le darían? A lo mejor algún inside tip, así de, tú llega a la entrevista, y di que nos viste en el video de la feria, y ya con eso, no, 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 mucho que mencioné en nuestra venta en México, siéntanse, siéntanse cómodos, no, siéntanse cómodos, desde el momento que entras a Amazon, desde las entrevistas, puede ser muy intimidante, ya ves, el nombre Amazon, como que, wow, es una empresa muy grande, pero no, no tengan miedo, háganlo, somos una empresa muy humanitaria, vemos los leadership principles que estén fundamentados, entrenamos el lado técnico, y desde, desde el día uno, desde que estás en esa entrevista, te vas a sentir muy, como que, con miedo, como que, no, no, como que te sientes que no perteneces al equipo, y es algo muy común que yo siento, que siento que muchos compañeros sienten, que, porque trabajamos con gente tan inteligente, que te sientes de que, wow, yo, 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 yo estoy aquí por error, pero no, nadie está aquí por error, todo, todo realmente son, son talentosos, y al momento que entras a Amazon, vas a tener nuevos proyectos, nuevos retos, nuevos logros, y así, día a día tendrás, nuevos retos, de que te sientes, como que no perteneces aquí, pero, no te das cuenta que sí, eres realmente, una persona que contribuye muchísimo al equipo, y, desde, que entren a la entrevista, no vamos a esperar, que lo sepan todo, vamos a ver, qué tanto saben de, de muchos servicios, y de cada servicio, qué tan profundo saben, yo, yo recuerdo que el día de la entrevista salí, de que, no, para nada del mundo me van a llamar, no, no, no puede ser que me contraten, pero, así es, 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 es reto, pero se siente muy bien, saber que, como contribuyes, no solo, profesionalmente creces, sino también, ayudas a la humanidad, como el ejemplo de Ucrania, se puede decir, es muy recompensante. Super, creo que, creo que es súper importante, digo, tocando ahí en ese tema, creo que es ese tema de, por favor, no crean que la gente que los está entrevistando, está para juzgarles, o está para darles latigazos, o está para regañarlos, o burlarse de ustedes, porque no saben, no, si, si ya están ahí, si ya están en la entrevista, es que su perfil les interesa, entonces, pues simplemente, traten de, si no saben, pues no saben y ya, no, tampoco se trata de inventar, pero justo también, y queremos verles tener éxito, queremos verles tener éxito, para eso estamos ahí, invirtiendo tiempo, esfuerzo, y yo creo que, si les puedo dar un consejo, chiquitito, desde reclutamiento, diría, piensen, Amazon es, en Amazon, trabajamos por ser la compañía, más centrada en nuestros clientes, ok, los clientes son lo más importante, y la única forma en la que tenemos, de, de conocer, cómo ustedes tratan a sus clientes, es cómo tratan a las personas que les entrevistan, esa es la única referencia que tenemos, porque apenas les estamos conociendo, entonces, traten a la persona que les está entrevistando, cómo tratarían a un cliente, por ejemplo, si tú no sabes, un cliente te pregunta algo, y tú no sabes, no le vas a inventar a tu cliente, o sea, le vas a decir, vas a ser muy transparente, porque así se fortalecen las relaciones, entonces, puedes decir, pues, no tengo el conocimiento, la expertise en esta área, porque voy más para acá, y porque yo, lo que haría es esto, y para resolver, haría esto, y cuando estamos con nuestros clientes, aunque nos pongamos nerviosos, o nerviosos, no se nos, o sea, no dejamos que eso, como, nos, se apodere de nosotros, sino que, buscamos transmitir esta seguridad, y esta, confianza en nuestro trabajo, en el que, estás en buenas manos, y, y yo, soy una persona capaz, que puede apoyarte, y que puede ayudarte a tener éxito, eso es como tienen que entrar a una entrevista, porque la persona del otro lado, quiere verles tener éxito también, entonces, ese sería mi consejo. Claro, totalmente, o sea, ¿Famodo? Un detalle que, claro, que yo creo que es muy importante, durante la entrevista técnica, por favor, si no saben una respuesta, sean honestos, digan que no saben, nosotros como, como ingenieros técnicos, preferimos que sean honestos con nosotros, y nos digan, que no saben, y no, no hay problema, no esperamos que se ha apuntado, pero por favor, no digan, cosas incorrectas, el cual, es algo que, no buscamos, buscamos honestidad, buscamos ver qué tanto son de cada servicio, no hay ningún problema en no saber los servicios, se entiende, o no servicios, pero aspectos o áreas técnicas, eso. Y claro, porque luego, luego es peor, o sea, por querer quedar, o sea, al 100 en la entrevista y así, pues de todas maneras, inventan cualquier cosa, pues de todas maneras, o sea, los está entrevistando gente que también se va a dar cuenta de eso, entonces, este, porque es peor, porque dices, ah, sí, sí lo conozco, ah, bueno, entonces, ¿cómo resolverías esto? Y entonces, ahí ya, o sea, de una mentira que ya te tienes que aventar 17, porque te van a estar preguntando también sobre eso, para saber qué sabes, ¿no? Entonces, mejor, pues no sé, o si tienen dudas, pregunten, las personas que los están entrevistando también son abiertos a que les puedan preguntar cualquier cosa, así, de, oye, ¿te refieres a esto? o sería más o menos así, es, es una conversación donde quieren conocerlos y donde quieren saber sus conocimientos, entonces, eh, pues nada, síndrome del impostor, eh, nada, y, este, y no se autodescarten, ustedes apliquen, ahí les estamos dejando ya las ligas, también ya en, en LinkedIn, ya vi que ya las pusieron, eh, y todo, entonces, pues, Ana, Marco, un gusto, de verdad, yo creo que vamos a tener que hacer otro más adelante, porque creo que todavía me faltaron preguntas y, y cosas que, este, que queremos platicar, entonces luego los voy a volver a invitar para ver si luego tienen tiempo para, para seguir respondiendo preguntas de la gente, este, pero muchísimas gracias por haber estado aquí, muchas gracias a AWS, este, y pues bueno, no sé si quieran decir algo último a la gente que nos está viendo. ¿Tenemos preguntas del chat? Eh, pues, más que nada han sido, se las he ido leyendo conforme, conforme vamos a, por ejemplo, si es virtual, si es ahí, este, de link, ya se los pasamos, pero preguntas específicas, eh, no, pero si, si podemos, también siéntanse libres, si quieren entrar a la transmisión ahí en el chat, y, y contestar ustedes directamente en el chat, les vamos a seguir ahorita en vivo todavía una hora, entonces, pueden ahí contestar algo, o, o hacer, este, bullicio ahí, este, con la gente. no, buenísimo, o sea, yo creo que nada más quisiera decirles, anímense, o sea, si eso es donde ustedes quieren estar, y si lo que les compartimos resonó con, con ustedes, con su cultura, con el trabajo que quieren hacer, no hay, pero intento que es que no se hace, y, hemos tenido historias de éxito que vienen de un montón de lados diferentes, entonces, por ustedes, para ser, o sea, sus propios fans, y sus propias fans, o sea, y, y ser sus advocates, les recomiendo, inténtenlo, inténtenlo, y, y piensen que su historia vale la pena ser contada, entonces, les estamos esperando en AWS, y mil gracias por el espacio, Frank, que gusto estar aquí. Hombre, yo feliz, ¿tú Marco, quieres decirles algo último? Por supuesto, anímense, por favor, no, no, no tengan miedo, así, día a día, yo también me siento con el síndrome del impostor, como se puede decir, pero, pertenecen, somos, somos una compañía muy humanitaria, y, honestamente, espero verlos a todos ustedes que nos están viendo ahorita, trabajando conmigo, en el equipo técnico de AWS como ingeniero de la nube. Súper, pues ahí está, ya saben, vayan, vean todas las vacantes, apliquen, también, como decían en algún momento, si hay algo que ahorita en este evento o en esto, no les, o sea, no les acomoda, de todas maneras, sigan viendo, porque tienen muchísimas vacantes, siempre se abren vacantes, entonces, pues bueno, ustedes revisen las ofertas, y también, seguramente van a encontrar algo por ahí, bueno, les recuerdo que ahorita vamos a regresar para el segundo live del día, con Minsight, y, les recuerdo que estamos en Facebook rifando una membresía, bueno, una dinámica de una membresía de Platzi de seis meses, completita, pero, solo de seis meses, pero completa, y, y bueno, seguimos rifando los dos libros, ahorita va a venir el segundo libro que vamos a estar rifando, con una dinámica ahí en los chats, para que, para que sepan, en Twitter, y, pues nada, pues muchísimas gracias, Ana, Marco, este, espero tenerlos pronto por aquí, en otro live, nos vemos el 30, en el evento, mil gracias, bye, bye, que estén muy bien, ahorita nos vemos, dos minutitos, y regresamos, gracias.